Este es maravilloso. Sí, y eso no es maravilloso. Que yo sepa que no. La chamaca de ella de puente después. También. De franco. Ajá. Que me han dicho ellos dos. Que entre ellos dos va. Ajá, entre ellos dos. Yo si no tan grande, es que no me lo quiero hacer aquí. Pero no tiene nada que ver. El chiquito. Se pone El Salvador 503. Se pone abajo. ¿Quieres que vas a poder salir allá a Rondonate? No, este... Sólo él es... O sea, ese ve. El Salvador, ese ve. Y el código no lo sabía también, lo del código. ¿Todo el qué? No. Lo del código. El loguito y ese ve abajo. Va que se puede. Se lo puede ahorita borrar, dice. No, yo por eso estoy oyendo el nombre mío. Lo del Salvador. Todo lo que sea yo no lo puedo borrar. Lo que sea, lo que sea. Todo lo que sea. Solo te puedes... Solo te puedes hacer otro tatuaje ahí mismo. No. Tampoco. Nada. A Kichan por eso lo llevaron como 10 años, no sé cuánto. 20, va. Ajá, porque él ya había hecho una pelota y se lo quiso poner. Con otro. Sí. Sí, es una pelota. Sí, es una pelota, pero como él... Sí. Ajá. Ajá. Ay, no mucha. Mucha. No, pero de hecho, pero más amoros de aquí, grandufuá. Ustedes ya se imaginan que... Más que un hombre que anda. Qué teléfono de teléfono. Mira aquí, bueno. Agárrala, agárrala. Sí. 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 Pero de hecho, el baile no está aquí acá. Sí. Pero aquí ya vamos a terminar la serie nosotros. Llevamos como cinco. Dale, dale, dale. Dale. Yo no sé de qué están hablando ustedes. Dale, pues. Agárralo tú. Dale, pues. Ya termina ese. No puedo agárralo yo. Agárralo, yo tengo que ir a grabar allá. ¿Por qué estás hablando, pues? Ya vamos a terminar la serie, dice. A ver, ¿cuál serie? La serie de los pica piedras. Sí. Ya, ¿qué le pasa? Ah, pues. Oble eso, pues. Dijo. Yo le estoy diciendo, porque por eso dice yo que ya casi la vamos a terminar, porque ya ya vamos a terminar. Vale, gente. Pues nada. Nosotros seguimos aquí hablando, pues. Este. Nosotros no estamos hablando nada concreto. Simplemente de todo lo que se está haciendo, que nos admiramos. Pero bueno, vamos a recalcar cada cosita de las que dijimos. Eh, nos admiramos porque acá cuenta Jessica que aquí se hacen tamales el día de ahora para amanecer comiendo mañana. Cosa que yo no lo sabía, porque en mi lugar no lo hacen. Ajá. Pero ahí, ¿qué traición es? Ajá, pues eso. Ellas dicen que acá es la traición. También allá no lo hacen. Solo aquí. Ajá. Porque ya no se hace. Es una traición que ellos tienen acá. Aquí como es el día de los difuntos, entonces. Santos, inocentes. Ajá. Por eso. Porque ahora es de los niños. Ajá. El mañana es de los santos difuntos. Ay, yo voy a tomar agua, tengo hambre. De los aguas. No, pero lo agarramos ya, digamos. Los dobas. Son... Son... Bueno, especiales porque... Recuerda la... La familia ir a enflorar, ahí dejarle un detalle. Pero igual este es para los niños, exactamente. Hoy solo se enflora los niños. El día de mañana todos los adultos. Ajá. Así es. Por eso se conmemora 1 y 2. Ajá, 1 y 2. Ajá. Es bien chido, es bien bonito. Y el sueto hoy va, no? O mañana? El sueto, porque hoy no lo estaban trabajando la mayoría de puestos. Porque iban a aterrar y mañana también. Hasta viernes para entrar. Nuevamente, hasta viernes nuevamente. Ya lo venía de pasito sin repollones ni para donde estamos grabando. Yo creo que estamos grabando. Hijo, que les puedo decir? Bueno, así que saluditos ahí a la gente que nos está viendo en diferentes lugares. Saluditos ahí a los mexicanos que también hacen con... Festejan a lo grande el día de los difuntos allá en México. Saluditos y bendiciones. Saludos, bendiciones. Siempre es para esta época, no? Época de noviembre. Sí, ellos este día celebran. Desde ese día comienzan celebrando el día de los tantos difuntos. Es que creo que todo el día. Ay, gente. Vaya gente. Son los sueños de estos temporales. Vamos, agarremos ánimo. Sin ventura. Gana de estar a costa. Fíjense de que ya tenemos como... Cuántos, digamos? Cuatro días estar así. Tres, cuatro días ya. Por ahí así va. Sí. Empezó casi el... Para ayer... Para ayer había empezado la alerta roja, va. Acá. Sí, pero ahora yo creo que ya pasó. Ya lo del huracán que expuestamente venía y después... Ajá. ¡A mí! ¡Pah! 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 Surprise! No se again, en realidad no sé cuándo fueron que... eh... Descubrieron ese fenómeno... Habiendo fenómenos de la tormenta a Pilar y... Supuestamente el frente frío Que eso fue que detuvo... Gracias a Dios la... La tormenta... Esaillón. No, porqué venía con todos los poderes para 귀al de El Salvador. Pero gracias a Dios ahí el frente frío... Como esos son ráfagas de viento, ua. Que viene Y el... Los vientos es los que detienen a la tormenta. Así que Pero gracias a Dios todo bien. Todo bien, gracias a Dios. solamente ha estado así o sea tampoco ha llovido tan fuerte como la cuestión es de que por un ladito siempre hasta las aguas enladas y esto que empezamos ahorita no sé cómo se viene como ya entramos a época navideña no sabe cómo viene este bolado para dormir